Música Recorriendo la de la comuna de San Javier hace algunos años, conocí a Donabé Los Chocamás. Águila la ubica más como el pariente. Se dedica a la talabartería, a los productos relacionados con el uso agrícola, con la gente de campo. Fue justamente el que me regaló este cinturón, el regalón. Y años más tarde vengo a conocer a la continuación de esta tradición familiar que es su hija, Ángela. Ella también, finalmente, después de dar varias vueltas por la vida y dedicarse a otras cosas, decidió seguir en el rubro que ha hecho propio la familia, conservando la tradición también de la región del Maule, de gente de campo, que sabemos hacer ese tipo de cosas. Pero dándole una vuelta de tuerca, porque lo que ella fabrica son productos únicos y exclusivos a pedido del cliente. Bienvenidos al nuevo capítulo de Gente del Maule. Y ya estamos en la casa y también en el taller de Ángela. Ángela Ochoa. ¿Cómo estás, señorita? Bien, aquí, laburando. Nos reíamos un poco porque las vueltas de la vida, y también que San Javier es chico, me decías tú. Sí. El hecho de haber conocido a tus viejos hace unos tres o cuatro años, tener recuerdos muy gratos de ellos, de tu padre, de tu madre, y decía que es el pariente. Y el pariente es prácticamente una institución acá en San Javier, en lo que se refiere a cueros, a trabarterías, especialmente con productos agrícolas, y además que recorren toda la región, ¿no es cierto? Sí, mi papá va a todos los rodeos laborales generalmente, y es muy conocido. Bueno, ellos fueron los que me indujeron este tema del cuero, y aquí estamos, gracias al impulso y a la confianza de ellos. Pero tu acercamiento a esto, tal vez parte, me imagino, desde que eras chiquitita, viendo a los viejos ahí... Claro, pero uno reniega un poco. Y mirando, cómo trabajaban, y de a poquito, cómo se te había ido pegando el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que estas son verdades absolutas con las que uno creció. O sea, ah, cuero, pero resulta que uno busca un poco la identidad, ah, yo quiero ser algo distinto. Pero como estas verdades establecidas, lo que significa ser exitoso, que tienes que ir a un aso grande, prepararte académicamente, encajar, ganar dinero, no sé, de jefe, o con un sueldo establecido, y de ahí programar el resto de tu vida. Mis papás siempre tuvieron negocio, siempre fueron independientes, siempre vivieron en el hoy, y son grandes lecciones que a mí me quedó después de haber ido y venido, también de esta cosa de alcanzar el éxito establecido. La libertad, en definitiva. Claro, esta cosa, por eso te decía yo, de encontrarse en el orgullo, porque uno se envalentona, uno un poco reniega de los papás, y después termina siguiendo sus pasos, porque esta es la identidad, esto es lo que me identifica, esto es lo que soy. Ángela, ¿y cómo parte el proceso del bolso? ¿Hay un plano, un diseño, un molde? Exacto, por ejemplo, a mí me dice color y medida, a mí no me dijo esta chica, yo quiero de 25 centímetros por 27, sino que yo me dijo, yo quiero el puerto de un cuaderno universitario. Perfecto, y yo tomé un cuaderno universitario, lo medí, y le di un centímetro y medio de margen, de error, y me dijo, de ancho, mira, de ancho que me quedaba dos cuadernos por cada espacio, porque lo quiero dividido en medio, y uno va calculando más o menos cómo lo quiere, y le voy mostrando, y le voy diciendo, mira, esto va así ahora, esto va forrado, también con badana, con cuero, y así uno va sacando los márgenes. Y a la persona le digo, mira, yo tengo esta técnica de costura, la costura a la vista, con los cantos sellados, y me dice, sí, me gusta, perfecto. Bueno, y esto no solamente es un bolso, porque este bolso una vez que yo lo entrego, viene con una pulsera y un llavero, pero eso el comprador no lo sabe. Bueno, ahora lo van a saber, pero siempre que hago un bolso del mismo cuero, hago dos o tres cosas distintas, que sea un valor agregado y que sea un regalo, algo que no se espere el comprador. Y esas cosas son, es como cuando vas a comprar, no sé, un dos por uno, esas promociones que uno no sabía que existían y sí están. No, eso es lo rico, sí, eso es lo rico de trabajar en esto. ¿Y en qué parte estás en este momento? Bueno, yo trabajo aquí, como verán, en mi casa. Sí, no, me refiero acá, en este proceso. Ah, perdón. En este proceso estamos en la tapa posterior del bolso, ¿ya? Después, esta es la cara media, estos son los fuelles, los fuelles van así. ¿Ven? ¿Sabes cómo que se ha perdido un poquito, no sé, a lo cual estoy equivocado, esa técnica del fuelle en los bolsos, era como bien propia de los... De los morrales, sí, cuando éramos chicos, ¿te acuerdas? Claro, de los antiguos. Sí. Incluso, creo que lo puedes asociar un poquito al antiguo paletín de médicos y también venía con el fuelle. Exacto. O a esos bolsones, de repente, estamos hablando, bueno, tú no estabas, pero... Yo también usé bolsones, pero por supuesto. Sí, pero del año, no sé, yo te hablo del año 70 aproximadamente, un poquito antes, 69, cuando usaba unos bolsones que eran pesadísimos, no sé cómo los arrastrábamos. Y venían con fuelle, pochequilla. Bueno, el tema del fuelle es ahora la gente... Bueno, hay modas que vuelven, pero independiente si las personas lo hacen por moda, creo que lo hacen porque simplemente es su gusto y cuando alguien reconoce su gusto y es capaz de pedir y ya que yo estoy complaciendo, porque esto es complacer el gusto de una persona que quiere, que le gusta, que quiere darse este gustito para la redundancia, este placer de ser algo a medida y al gusto, bueno, eso son cosas llenadoras porque emularon recuerdos también, po. Definitivamente, aunque no queramos, seguimos guardando nuestras tradiciones. Hay gente amable, que son muy características y bien distintas a las que tienen personas de otros puntos del país, como por ejemplo Concepción, Puerto Montt, que son mundos totalmente distintos. Tenemos una cultura propia, una identidad propia. Es que como región tenemos una identidad súper marcada, ligada a nuestras tradiciones, nuestra tierra, nuestro campo y a la medida que uno reconozca su identidad, sus raíces, uno no se pierde. Cuando hice para saber, para dónde tengo que saber, de dónde vengo, esa frase, pero la vamos a tomar hoy día y la vamos a decir fehacientemente que es así. Lo digo por conocimiento causa, por ir y venir en la vida, perderme un poco en la orágena de una ciudad grande y volver nuevamente a la tranquilidad a mi entorno, a mi origen, sobre todo porque esto me hace sentir empoderada de quién soy. Y cuando yo sé quién soy, nada me derrumba. Un instrumento bien raro que estás ocupando, muy específico. Sí, estos son tenedores, se llaman. Estos tenedores vienen por medíapos, estos de 4 milímetros y estos de 6 milímetros. Aquí se han dado cuenta que los de 4 milímetros ya son dos juegos. ¿Y la función de esta pieza? Bueno, yo ocupo este margen de 4 milímetros para hacer todo el tranqueado como nosotros, como yo lo conocía antes de saber que esto se llamaba tenedor. Este era tranqueador. Papá siempre lo nombraron así, tranqueador. pero se llama tenedor la cosa en el tecnicismo. ¿Y cuál es la función? ¿Es una línea guía? Esta es la línea guía, claro. ¿O va cortando? No, no, esta es la línea guía. De aquí yo voy, después vengo con esto. Este voy marcando, marco ahí y doy el golpe con, voy a poner una suela abajo para ahora marcar todas estas piezas. Estas piezas vienen acá después. Un palito que tiene bastante historia por lo visto. Sí, mucha. ¿Ya he trabajado hartos años en esto? Sí, harto. ¿Y eso es un, era original, es un pedazo de... De un cuartón que mis papás tenían. De pino, pero... El pino impregnado. Sin embargo, ella tiene tantos golpes que ella me parece hartos. Sí, la verdad es que sí. O sea, ha sido tu herramienta de trabajo por varios años por lo visto. Sí, tiene arte historia este cuero. Bueno, y este es nuevo, lo sacamos hoy día solo porque venían ustedes. Pero hay otro... Otro pedacito. Esto vamos a marcar hoy día. Y esto se llama tranquear. En buen San Javierino esto es tranquear. ¿Ya? Este es así. Y aquí vamos haciendo los joyitos. Ya han pasado algunos minutos. Ángela, con una maestría realmente envidiable, una rapidez que se nota que se ha ganado con los años, ya ha comenzado a darle forma a este portacuadernos que viene con fuelle. y después de haberlo... ponerle un poco de pegamento que es como, me imagino, esto sería el equivalente al van en una costura de ropa, ¿no es cierto? Exacto. es como presentar el trabajo. Aquí se está presentando, ¿viste? Aquí se presenta, aquí uno puede ver las regularidades e irregularidades. Si uno aquí se le pasa la mano, no sacó bien la medida, por ejemplo, acá ya no me está quedando bien, ¿viste? Y uno puede despegar y volver a pegar y que coincida. Bueno, la parte más sencilla aparentemente es la línea recta, pero la curva es la cosa que se complica. Claro. ¿Hay el cuero que ofrece resistencia? Claro, es que hay que moldearlo un poquito y seguir respetando la forma que uno cortó en un principio, que es la cara media para que el fuelle se adapte al cuero, a la curva del cuero. Sabes que al mirar un trabajo terminado, de repente, las especulaciones de la arte que uno se imagina a lo mejor esta pieza la hacen dándole esa forma cuadrada en el fondo que tiene. Y luego vemos que es una tira recta pero que se logra ir moldeando. Claro, es que el cuero flexible tiene esa particularidad que hay cueros que son más rígidos dependiendo del grosor pero el cuero se adapta cuando un zapato nuevo también. Tú compras el zapato nuevo y está un poquito duro al principio pero después ya la suela se ablanda y se apega a la horma. Esto es lo mismo. Un cuero aquí uno puede jugar con la flexibilidad del cuero y pedirle que se adapte a la forma que uno busca. Este uno ya está pegado, ya está realmente y la idea es que los cantos que en las tres caras, las tres piezas de cuero los que van dos fuelles más esta pieza serían tres y que es parejo. Uno de los problemas que puedes encontrar o que te pueden llevar a pensar bueno, vale la pena tener un producto de cuero es que de repente llega el invierno y el cuero se moja. ¿Hay alguna forma de protegerlo para que el agua escurra? Hay repelentes para cuero hay cueros que vienen con un repelente incorporado. A ver aquí tenemos un cuero por ejemplo una pieza o sea en definitiva yo lo compro claro este ya viene listo para el agua tú lo mojas y no le va a pasar nada. Este se va a manchar este va a absorber un poco de agua pero digamos que hoy en día es bastante escaso que ande el cuero expuesto como cuando nosotros íbamos al colegio sin paraguas por lo menos hoy día ya existe esa salvedad y estos cueros bueno este cuero en este caso es impermeable este no le va a pasar nada. Oye antiguamente se ocupaba mucho y todavía se ocupan algunos que saben la maña para proteger los cueros es la grasa de caballo exacto pero además de la grasa de caballo también se pueden proteger con vela ¿la tradicional vela? La vela claro tú pasas vela y esto es los zapatos este es un dato se pasa vela y después quedan pedacitos de grumos de vela y uno puede pasarlo con un encendedor y se derrite y se adhiere al cuero y eso es un repelente natural eso no lo puede ocupar para cualquier no solamente para el cuero zapatilla lona un sellante un sellante claro un sellante artesanal y natural también la vela bueno a base parafina pero finalmente no para salir del paso y para sellar también sirve pero la grasa de caballo esa es la clásica y es la que requiere es la que te va a cuidar el cuero en recorpo no lo va a secar elasticidad impermeabilidad impermeabilidad claro exacto así es que en definitiva aquí vamos a cortar y el fuelle ya va agarrando forma si ya estaba tomando forma esta es la parte que va al medio de lo que hace este bolsito exacto esta es la parte del medio y ahora después vamos a coser hola a todos en sus casas mi nombre es Francisca Balmacede los invito a acompañarme en Fiestas del Maule un programa en el cual conocerán las diversas festividades de nuestra región su gente y todo lo que realizan durante toda esa jornada esto y mucho más todos los viernes desde las 22 15 horas por las pantallas de Canal 30 porque somos una empresa local y nos interesa lo que pasa en nuestra comunidad tenemos la grilla más amplia en canales regionales donde encontrarás Contivisión TV Maule TV Centro Canal 5 Campus TV y por supuesto Canal 30 Disfruta del contenido local TV Cabre Loncomilla siempre da más que los demás Desde este estudio los vamos a acompañar todos los días desde las 10 de la mañana en Más Positivo tendremos música compañía y por supuesto datos interesantes para hacer una mañana totalmente entretenida estas dos horas de compañía estaremos entregándote algunos datos de bienestar para tu salud como también visitaremos algún lugar típico de nuestras comunas del Maule acompáñanos a tener una semana y una mañana totalmente positiva más positivo todos los días por Canal 30 Toda la tecnología que tú te imaginaste está en este pequeño aparatito aquí puedes realizar llamadas enviar mensajes subir tus fotografías al mundo e incluso transmitir totalmente en vivo cada una de tus actividades y hoy gracias a TV Cabre Loncomilla podrás ver toda la televisión en vivo gracias a una sola aplicación y su nombre es IPTV TV Cabre Loncomilla te invita a ser parte de todos sus abonados para que tú también puedas disfrutar de esta la televisión móvil es tan fácil como tú entres a tu Play Store busque Multiplay y puedas descargar esta aplicación que seguro te va a encantar y recuerda que también puedes utilizar IPTV en tu Smart TV o bien en tu televisor LED con Chromecast si aún no eres abonado solicita tu demo por 30 días y deja de sorprender por la nueva tecnología que te trae TV Cabre Loncomilla porque ya no será necesario estar en casa para ver todos tus canales favoritos TV Cabre Loncomilla siempre da más que los demás Atención Atención Maule y sus alrededores porque queremos seguir llevando la mejor tecnología a su hogar Multicom Maule pone a su disposición fibra óptica con la mejor velocidad 300 megas consulta en tu sucursal más cercana y con tu ejecutivo de ventas o llamando al 80721-333 o al 732-561620 Fibra óptica un servicio exclusivo de Multicom Maule tecnología al alcance de los maulinos Bueno y esto es una una de las partes que realmente me sorprenden me preguntaba cómo se hacía esto esta costura y la verdad que nos estás dando un poco el secreto al mostrarnos que esto se hace con doble aguja con harta paciencia Doble aguja con harta paciencia ¿Cómo se llama esto? Bueno esta costura se llama costura de guarnición o costura de tabla bartera o sea marroquinera la costura de guarnición los primeros mercantes ocuparon esta técnica los piratas seguramente los que hacían pillaje para hacer sus confecciones sus cosas de cuero ocuparon esta y esta vez es muy firme es muy firme es muy fidedigna también es una costura bueno por ir con doble aguja vas cubriendo al tiro las dos caras y queda realmente bien o sea mira homogéneo lindo queda realmente una costura aparte este corte lo da el el tenedor también ese orden y que todo lo lo que es complejo es que estos puntos o estas perforaciones coincidan que coincida la del primer fuelle la de la cara media o de la pared que está dentro del bolso y del segundo fuelle o sea son tres capas que tienen que coincidir los hoyitos y eso es lo que si no fuese entonces por el tenedor como tú lo mencionas esto sería realmente muy difícil si porque el tenedor te da toda la la dimensión entre un punto y otro pero parte del secreto es que esto se haga sin prisa es que esa es la idea de hacerlo sin presiones pienso que este trabajo he durado tanto en este trabajo no me ha cansado no me ha aburrido netamente porque es sin presiones yo trabajé como te decía en San Santiago y ahí la presión es muchísima el tener que cumplir el tener que hacer informes el tener que hacer un montón de cosas en cambio aquí yo lo único que tengo que hacer es hacer algo que me gusta y es como no esperar que llegue el viernes para disfrutar no esperar no sé porque llegue el sábado para pasarlo bien para mí todos los días son fin de semana y desde que me dedico a hacer esto me siento en vacaciones es muy rica la sensación de trabajar en algo que bueno a rato es agotador por supuesto pero no me cansa emocionalmente no me cansa mentalmente no se contrapone con mi vida familiar por ejemplo al contrario es súper compatible con mi vida familiar incluso puedo congeniar ambas cosas y congeniar súper bien así que eso es rico lo paso bien lo disfruto lo agradezco en realidad mucho 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 muy agradecida de mis papás que me que me impulsaron que le diera bueno dale mamá es que no tengo talento pero que importa insiste insiste y uno no sabe todo lo que es capaz hasta que lo intenta uno no tiene idea de lo fuerte que es hasta que se da cuenta todo lo que superó es como yo empecé aquí esta costura y no me di cuenta como fui tan constante y solamente lo hice lo hice y terminé ahora hay que cortar estos hilos ves y estaría el bolsito conversábamos hace algunos minutos que esto en el fondo es casi una tradición familiar sí o podríamos decir que es una herencia de familia ahora tú tienes cuatro chicos y alguno de ellos manifiesta algún interés de repente te das cuenta que entran al taller de la mamá a burguetear ya con con los cueros con las herramientas se da un poco sí se da y lo otro que hacen es ocupar los tenedores o yo un ejemplo que da un pedazo de pie dice mamá puedo coser esto mamá cómo se hace cómo se llama el punto sí les gusta y les gusta el olor sabes que importante eso del olor a cuero les gusta mucho y bueno y todos se han metido acá bueno hacer sus maldades también botar una pintura echar perder un cuero rayar un cuero por la cara del derecho no al revés así que se han pasado varias anécdotas pulsera yo hago esta pulsera para que ellos vendan porque ellos para que tengan su negocio y ven es una pieza que iba para la basura pero lo reutilizamos y también ellos se entusiasman haciendo pulsera o sea en definitiva esta es una tradición que podríamos decir que va a perdurar algunos años más yo creo que va a continuar sí porque a mis niños les gusta creo que va a continuar esto bueno y ya este proceso que bastante lento como ya lo hemos dicho realmente sorprende tanto tiempo que se emplea en una pieza está casi llegando a la etapa final la correa ya está hecha y ahora estás haciendo algo que no entendemos para qué sirve bueno como hay piezas de cuero varias entonces se hace para sellar los cantos ya esta es una pintura especial que se endurece ya y vamos a dejar que se endurezca vamos a pasar por toda la orilla después esto se va a compactar con un con un ruñidor así se llama es un palito que se pasa por el canto y se frota muy bien llegó ayudante me sostén ahí eso así como en garrita oh muy bien te está gustando mucho esto no me voy a quitar el trabajo después bueno bueno no quítame los mayos si nos enseñas el oficio porque no esto es realmente precioso no peleando alcanza para todo así que yo te enseño aparte te va a gustar mucho porque es un trabajo con mucha paciencia y cuando uno aprende el don de la paciencia deja de andar estresado por la vida relaja esto si relaja muchísimo es muy rico trabajar en esto yo lo paso muy bien incluso se podría transformar aunque alguien no lo quiera hacer de manera comercial en una suerte de terapia no si sabes que lo mismo pasa con el tejido con todas las cosas manuales es una especie de terapia un relajo tal vez tanto teléfono celular tanta tecnología dígitos y bytes de alguna manera nos han ido quitando esa paz que teníamos antiguamente ahora la paz es que está en no sé en cuantos likes en la foto del almuerzo cosas que finalmente no llenan cuando uno se encuentra a sí mismo hay que perderse un poco para volver a encontrarse yo me perdí en un mundo vertiginoso lleno de tecnología me encontré donde no necesito la tecnología o sea sino las herramientas el proceso de la fabricación de este bolso que tiene ya un dueño resulta bastante más lento de lo que esperábamos y la razón es bien sencilla esto no es un trabajo que se haga con máquinas sino que se hace completamente de manera manual cada puntada se hace a mano y tal vez ustedes no lo crean pero viendo este proceso ya llevamos aproximadamente unas 4 a 5 horas para este punto que es ya prácticamente poner los detalles finales la obra gruesa está hecha Angélica pero ahora falta justamente esos detalles que van a ser de este modelo una pieza única exclusiva y personalizada de todas maneras ya tenemos aquí el asa ya está ya está lista aquí va el asa es chiquita te das cuenta que la mano de un niño de 5 o 6 años la mía apenas cabe ya y ver el asa van a ir acá para colocar después el mosquetón con espérame ahí y con la correa y eso va pegado aquí con remache viste y así va tomando forma y también tengo otro par de piezas que van a ir acá que son para las las correas y esto después ya se arma esto es para las hebillas aquí van a ir las hebillas que posteriormente vamos a pegar a la cara frontal y a la solapa bueno estas partes estas correas y estas hebillas son lo que en la práctica van a soportar el mayor peso de lo que aquí adentro se transporte ahora para asegurarte de que esto soporte bastante tiempo vas a ser pegado o va a ser remachado ambas que es más efectivo en esto la idea bueno yo siempre doy dos toques pegado o cocido o pegado y remachado esto puede ser esto va a ir remachado porque no está cocido esto todos van a ir remachados y pegados aquí tenemos remaches niquelados estos no se oxidan nada tienen un un paño de níquel así que cumplen muy bien la función y son súper firmes estos son medianos de pata corta como son chiquititos esto es un remache de pata corta y así vamos tomando forma el el maletín del hijo de sandrita ven y estas estas correas como es una y como es doble fuelle se va a distribuir el peso en ambos así voy más abajito y van a ir así a pesar de que esto está pensado para dos cuadernos probablemente su capacidad de soportar carga y peso es bastante mayor si de todas maneras pero tiene que tener que si va con un niño o va un adulto un adulto bueno siempre los adultos le echamos más peso o a una cartera que es para hacer estas cosas siempre le vamos a echar un poquito más siempre estamos claros que se nos olvida un cuaderno a ver si cabe y uno siempre le va echando más y más peso y la idea que no que es con el asa en la mano ni la correa que se te salga que no va a pasar un chasco es como cuando vas corriendo o caminando sobre todo nosotros las mujeres se nos quiere ver un taco claro hay que hacer empana totalmente y en una situación bastante incómoda y desequilibrante por lo demás mira estaba pensando al oposito justamente de que soporte habitualmente cuando comparamos productos que son de manufactura china básicamente que es lo que tenemos más a mano esto con suerte puede ser un plástico cromado claro siempre son esto es niquelado esto es manufactura bueno yo que me dice igual debe ser procedencia china no lo vamos a negar porque yo lo compro por mayor en Santiago pero es metal es metal aquí yo me aseguro que es metal o sea hasta el momento no se me ha quebrado ninguno de estos no he tenido ningún bueno los años que llevo solamente ha venido reparación de mis maletines por un tema de o costura pero nunca porque se haya quebrado una argolla o un mosquetón nunca el sonido de lata que es metal y no es un plástico cromado como de repente también podemos encontrar en el mercado productos ya hechos de manera masiva bueno el producto chino bueno uno tiene la salvedad que es salvador uno compra barato y compra algo hecho de plástico pero esto tiene la salvedad de que es cuero te va a durar mucho tiempo le puedes echar mucho peso además yo como fabricante voy a responder por todos los arreglos que tengas que hacer de manera de aquí a 5 años de aquí a 7 años si esto se despega se rompe por X motivo en la costura yo no voy a preguntar que hizo con el maletín porque obviamente uno no va a querer romper algo que compró Adrede o sea estamos claros que fue un accidente o se te pasó la mano o nos faltó el lanzazo ahí y el maletín aguantó cosas que Dios quiero que no les pase a nadie oye a propósito fíjate que buen detalle justamente por la resistencia de los materiales desafortunadamente una de las características muy propias de la capital del país era el lanzazo ya hoy día material de exportación para todo el país exacto bueno y esto de repente puede aguantar un buen tirón si esto aguanta un buen tirón esto aguanta y el mosquetón mira y dice que están pegados nomás y tú te das cuenta bueno yo soy bastante robusta tengo fuerza y esto solo está pegado y aún así aunque esté pegado y eso solo pegado con un remache o sea si logras no caerte y mantener el bolso incluso se podría convertir en un arma contundente si por supuesto un buen bolsonazo de cuero bueno si te acuerdas de los años mozo cuando uno se defendía ahí con los bolsones antiguos te vas a dar cuenta de espeso y más con cosas adentro no un buen arma lo la recomiendo por conocimiento fíjate que también hay una antigua costumbre los campos que se llamaba el chancho saco solamente vive un bolso en lo cotidiano echarle algo sino que se te cae se te moja se te rompe se te no sé o lo tiras o entre los amiguitos lo tiran y suele pasar porque que pasa por varias experiencias eso es lo importante que un bolso te acompañe en todas y que responda como uno quiere por algo está pagando por un producto de cuero legítimo si de todas maneras y es cuero o sea yo no ocupo forro me pongo tela por dentro ni le pego no sé por estas típicas mallas sintéticas que van no esto es cuero tú ves el cuero lo palpas la cara anterior posterior todo el forro todo es cuero excepto los hilos y las hilas obviamente el metal que va que es metal ves así es que ahí tienes un cuero y un bolso equilibrado un bolso bien cuadrado también porque a veces quedan chullecos como decía mi abuela a veces si un término muy de nuestra zona si badana capellada y que otro material lo ocupo este este es cuero cuero lo he mirado por badana mira es cuero de 1.5 milímetros mira ahí están tienen las marcas de cuando marqués pero como va por dentro este también es un cuero grueso y es cuero grueso o sea no es no es una badana claro aquí yo le puse badana para darle resistencia a la solapa yo me refería a esto badana ah claro esto es badana es forro badana pero es igual que la correa oye porque fíjate que es otro problema el cuero el cuero sin porque el cuero da no 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 el cuero sin sin forro de repente llega a doler en cambio una badana es algo muy suave que de por si como que amortigua y además le da un cierto grosor para que aguante y todo el tema y no sea tanto también bien reforzado si bien posibilidad es que sea un producto bien hecho es como si fuera para mí la verdad es que uno de los trabajos que hemos visto es muy muy lento muy minucioso comenzamos desde temprano en la mañana la luz ya no se abandonó la cámara lo refleja han transcurrido varias horas porque esto es un proceso que no se puede apurar y sin duda la ausencia de máquinas que lo aceleren hace que esto sea un trabajo meticuloso cuidadoso pero también muy lento lo que mire que también es un trabajo que vale todo lo que se cobra por él pero esto no puede terminar Ángela sin ponerle el sello de autor que es tu marca personal en estos productos exacto mira aquí estamos yo no encontré una una cuña de golpe que pudiera estampar de una sola vez o con calor mi mi marca ya así es que el ingenio me llevó a comprar un pirograbador ya y a escribir y a medir las letras que yo quería como dice mi mamá y mi abuela abuelo pájaro ver la medida y que algo que no se note que es abuelo pájaro que es mi marca y orgullosa llevo mi apellido Ochoa y aquí vamos si ya ahí va Ochoa queda muy poquito con mucha paciencia que la paciencia es la madre de todas las ¿te acuerdas de eso? La paciencia es la madre de todas las ciencias algo que olvidamos con frecuencia y que también se refleja un poquito en lo que muchas veces subvaloramos el trabajo de un artesano que sea profesionalizado en lo que hace ¿cuántas veces decimos por qué tan caro? pero al tener la oportunidad de apreciar este trabajo que insistimos ha durado horas recuerden que comenzamos con esto con luz de día y ya la noche nos alcanzó ha sido un tiempo realmente maravilloso que hemos estado compartiendo con Ángela y nos estábamos teniendo todo este trabajo maravilloso que partió desde cero y que ya es un bolso que incluso tiene un sello característico Ochoa o simplificado con un Ochoa que también es parte del ingenio de Ángela su apellido transformado en dos símbolos si alguna vez usted ve uno de estos ya sabe está hecho por una mujer zanjavelina que ama sus tradiciones que ama trabajar en el cuero y que garantiza su trabajo prácticamente de por vida porque está segura de lo que hiciste Ángela estoy seguro que tras presentar tu historia a través de este capítulo de gente de Maule mucha gente va a preguntarnos bueno y cómo la ubicamos queremos conocer su trabajo queremos a lo mejor enviarte algún hacerte algún encargo porque esa es la gracia son productos hechos a pedido del cliente no es no es un producto masivo es hecho de manera única como es el caso de este bolsón con fuella tú tienes alguna página de internet de facebook donde te podamos ubicar cuál es la forma de contactarnos contigo para poder conocer tu trabajo y por supuesto hacerte un encargo bueno tengo facebook marroquinería ochoa marroquinería ochoa sí y instagram también y una página web también marroquinería ochoa así que hay gentileza de mis seres queridos y amistades que insistieron en que publicara y diera a conocer mi trabajo así que a través de de esas redes sociales pueden ubicar y y bueno ahí estaré atenta a los pedidos cualquier cosa detalle que quieran hacer realizar algún sueño algún trabajo una idea una reparación una una reproducción una copia de algo algún bolsón una cartera yo créanme que voy a poner lo mejor de mí para que sea un producto lo más fielmente posible al modelo que ustedes tengan en mente un trabajo hecho con cariño con con paciencia y paso a paso suave lento con cariño y con y sobre todo con una parte de mí con mi tiempo de esta forma estamos llegando al final de otro capítulo en esta oportunidad nos vamos a quedar un ratito más viendo el proceso final de este bolso que ya está listo y por supuesto la invitación es para encontrarnos nuevamente para seguir conociendo las historias de nuestra gente del Maule historias como la de Ángela que guarda toda la tradición tan rica nuestra que debemos sentirnos orgullosos de ser gente de campo por acompañarnos gracias hasta una nueva oportunidad y ¡Gracias! Gracias por ver el video.